Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy bonito día. Yo soy Patricia Flores Hernández y me da mucho gusto poder compartir con ustedes una cápsula más que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca trae para ti. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante también en el marco de la prevención, la atención de la violencia de género y en esta ocasión pues vamos a hablar también de niñas, niños y adolescentes. Nos toca a todas y a todos tener esta información, muchas de las veces no sabemos qué hacer, a dónde ir, pensamos que también es una forma o un mecanismo de convivencia, de educación, sin embargo pues también nos toca ponerle fin y nos toca ponerle fin a lo que es la violencia escolar y la violencia escolar pues se está presentando en niñas, niños, adolescentes de edad básica o secundaria. En México existe esta ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que ha impulsado esta forma de que las familias, la comunidad y el Estado cumplamos con nuestras obligaciones respecto a las personas menores de edad para que ellas y ellos logren un desarrollo integral y parte de estos derechos reconocidos y sus principios para esta aplicación nos habla sobre todo de la protección que de la protección de niñas, niños y adolescentes como personas quienes somos responsables, las personas adultas del cuidado y de la subsistencia, debemos ser quienes faciliten y garanticen el cumplimiento y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes pues sobre todo con el objetivo pues de habilitarlos, ¿no? Es decir que niñas, niños y adolescentes sean actores sociales, actores de cambio y que participen en la toma de decisiones en todos los ámbitos en los que se encuentran desarrollando y para lograrlo, uno de los problemas que debemos atender con urgencia es la violencia contra niñas, niños y adolescentes porque en México pues se sigue haciendo esta práctica, esta práctica como aceptada, ¿no? Porque muchas de las veces se justifica como un método educativo, como un método correctivo tanto por los integrantes, papá, mamá, de integrantes de la familia, como de las instituciones escolares, ¿no? De las escuelas. Y entonces vamos a hablar pues del acoso escolar, de la violencia escolar y de la violencia en la escuela, que muchas de las veces se ha pensado que es lo mismo. Sí sucede todo en una institución educativa pero tiene diferentes, algunas características diferentes y entonces pues este fenómeno, ¿no? De la violencia en el ámbito escolar pues es el reflejo de múltiples formas de agresión que padecen niñas, niños y adolescentes y entonces muchas de las veces ellas y ellos canalizan este dolor, canalizan esta tensión, este sufrimiento, este enojo, esta falta de afecto, esta carencia de afecto y también de comprensión a través de conductas y que las afectan a ellas y a ellos mismos y también a quienes les rodean. Muchas de las veces pues se encuentran en esta situación de vulnerabilidad que impide poner límites a las personas que las o los agreden o a denunciar lo que les ocurre y muchas de las veces pues tampoco somos mamá, papá o la sociedad, maestros, maestras, somos partícipes para ayudar a estos niñas, niños y adolescentes y entonces la magnitud y la gravedad que tienen estos tres fenómenos pues han alcanzado en la actualidad una alerta, ¿no? Y por lo tanto todas y todos debemos cuestionarnos, ¿por qué estamos fallando en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo debemos actuar cuando hay un acoso escolar? ¿Cómo debemos actuar cuando hay violencia escolar? ¿Cómo debemos actuar cuando hay violencia en la escuela? ¿Quiénes son los responsables para atender estos fenómenos? ¿La escuela, el Estado, mamá o papá? ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer las autoridades en estos casos? Y entonces yo te decía, el acoso escolar, la violencia escolar y la violencia en la escuela pues es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que de alguna manera ha alcanzado una notoriedad. Siempre la hemos escuchado, pero hoy en día la frecuencia y la gravedad de las consecuencias que trae para la vida, para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, pues está causando importantes daños, importantes daños en su desarrollo tanto físico, psicológico como emocional. Esto va transgrediendo, es decir, va limitando, va perjudicando el ejercicio de sus derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto es necesario que tanto la familia como las personas de la sociedad general, de los servidores y servidoras públicas, pues todas y todos nos sumemos y contemos, ¿no? Todas nos contemos para informar y para brindar herramientas que permitan trabajar en cada uno de los sectores la prevención, la atención y la eliminación de la violencia escolar. Pero, ¿tú qué tanto sabes de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? ¿Sabes cómo erradicar el maltrato o la violencia de niños, niños y adolescentes? ¿Sabes cuáles son los principios rectores? ¿Sabes cuál es el interés superior de la niñez y la adolescencia? Pone a prueba tu conocimiento. Te pongo aquí cinco imágenes. Yo quiero que tú me digas, bueno, no me digas, ¿no? Que tú te respondas. ¿Cuál de estas imágenes que estás viendo en este momento, cuál de este tipo de hechos van a ocurrir en un entorno escolar y por lo tanto van a impedir que niñas, niños y adolescentes disfruten el derecho a la educación de manera tranquila, sin tener miedo? ¿Cuál de estas imágenes sería una medida para evitar el bullying o el acoso escolar? ¿Cuál de estas imágenes está promoviendo a que si se maneja este tipo de objetos puede generar violencia en las escuelas y puede causar graves daños a la vida integral? ¿Cuál de estas imágenes consideras que es una que representa un caso de ciberbullying? ¿Y cuál de estas imágenes crees que sea un ejemplo de un caso de violencia? En este caso, pues por discriminación. Tómate un poco de tiempo. ¿Tienes las respuestas? Si no, no te preocupes. Veamos aquí las respuestas. Un caso de ciberbullying es, ojalá podamos tener otra oportunidad para hablar, ¿no? Un poco más sobre qué es el ciberbullying, de dónde yace, de dónde parte. Y, bueno, vemos que la chica, ¿no? La que aparece con esta situación de violencia, las armas, las navajas, todo este tipo de objetos, pues sí promueven, ¿no? Promueven a un acto delictivo en una institución escolar. El estar peleando afuera de una escuela también va a ser, va a ocurrir, que el entorno comunitario, que el entorno de la escuela, pues impida a niños, niñas disfrutar del ejercicio, disfrutar de este derecho de su educación sano, ¿no? De su tiempo. La participación, donde vemos un círculo donde están niños, niñas con un maestro, pues eso fomenta a la participación, a que niños, niñas y adolescentes se vuelvan actores, que ellos pongan muchas de las veces las reglas, las sanciones, si se presenta un caso de acoso escolar o de violencia escolar. Donde vemos las letras, en un cuaderno de rayas, pues es un ejemplo donde un niño tuvo que firmar, ¿no? Por haber sido partícipe de un acto de violencia escolar o discriminación. Y entonces, ¿cuáles son los entornos de la violencia escolar o de la violencia contra niñas, niños y adolescentes? En algún otro momento ya hablamos, ¿no? Del entorno familiar, como es el maltrato infantil, la violencia infantil. Y también está la violencia en el entorno comunitario, la violencia social, y en este caso es la violencia relacionada con las escuelas. ¿Qué es la violencia escolar? Pues en todos los actos producidos entre estudiantes, por personas o grupos de la comunidad escolar, que obviamente fungen o pasan tiempo al interior de esta escuela o en este espacio virtual, ¿no? También de la escuela, y que de forma intencional, metódica, sistemática o reiterada, produzcan un daño psicológico, físico, verbal o sexual ante cualquiera de los que mencionamos. ¿Qué es el entorno escolar? Vamos a comprender por entorno escolar las instalaciones escolares, las inmediaciones a estas, así como los espacios en donde la o el educando, pues lleva a cabo sus actividades. Y vamos a entender por el generador de la violencia escolar va a ser toda aquella persona que inflija violencia escolar contra algún o alguna integrante de la comunidad educativa. Háblese niña, niño, adolescente, maestro, maestra, directivo, personal, de administrativo, no sé. Todos ellos y todas ellas se considera que es la comunidad escolar y por lo tanto por cualquiera de ellos pueden ejercer o pueden ser violentados. Y entonces las personas involucradas en una dinámica de violencia escolar, pues yo te puse aquí una frase, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Nos la dice un filósofo argentino que él dice que cada persona inmersa, es decir, cada persona que está involucrada en una situación de violencia, pues va a actuar o va a ocurrir a la escuela de acuerdo al entorno, va a actuar de acuerdo a las características particulares, las habilidades, los conocimientos, los prejuicios, las creencias que se tenga, ¿no? Y también cómo voy yo a reaccionar a partir de estas mismas características. Y entonces la educación y el tipo de disciplina que yo he recibido, que el niño y la niña ha recibido en su familia, pues también se va a observar en el ambiente en el que se encuentre desarrollándose en ese momento. Y las expectativas que tenga de este aprendizaje, ¿no? Las condiciones económicas, sociales y culturales en las que este niño o niña se desarrolle y también estas herramientas que a lo largo de su vida pudo haber adquirido para enfrentar estas dificultades. Y entonces las personas que se van a ver involucradas, pues volvemos a repetir, son las y los estudiantes, personal docente, es decir, maestros, maestras, personal administrativo, familiares, ¿no? Mamá, papá también se van a ver involucrados en esta dinámica de violencia escolar. Ahora sí, ¿qué es el acoso? Yo nada más lo voy a poner como característica o lo voy a nombrar así para que podamos continuar con la violencia escolar. En otro momento podemos hablar más ampliamente de lo que es el acoso escolar, ¿no? Lo que conocemos como bullying. Y entonces el acoso escolar, pues es un acto, ¿no? Te lo pongo aquí como un acto, una expresión de violencia que va a ser dirigida hacia una misma persona. Esta violencia, esta conducta agresiva se va a presentar constantemente en un tiempo prolongado. Es decir, un niño o una niña va a sufrir bullying quizá todo el año escolar. Quizá un niño o una niña va a sufrir bullying quizá todos los tres años de ejercicio escolar. Y entonces la interacción va a ser entre los cuetáneos, es decir, entre los niños y las niñas o las y los adolescentes de la misma edad. Quizá puede también presentarse como que el agresor sea el de primer año y agreda el de tercero o el de sexto agreda el de primero. Pero hay una franja etaria, de ahí no como que no sale de ese rango de edad. Se va a presentar entre sus cuetáneos, es decir, ¿no? Y entonces puede existir también esta diferencia, hablábamos que pueden ir en diferente grupo. Y el acoso o el bullying se puede presentar tanto en la escuela como en la calle, como en la iglesia, como en el gimnasio, como en el club social. En cualquier lado se va a presentar el bullying. La persona que acosa, ¿no? Estas son las cuatro personas que van a intervenir en el bullying. La persona que acosa es aquella persona que va a agredir a uno o a varias personas, ¿no? La persona que padece es quien sufre las consecuencias o este comportamiento de la violencia por parte de la persona acosador o acosadora. Las terceras personas se refieren a aquellos que observan o participan de manera colectiva con el que acosa, ¿no? Y también las personas responsables de atender el acoso. Estamos hablando de las personas adultas de la comunidad, tanto autoridades como personal docente, madres, padres de familia, ¿no? Que son quienes tienen a cargo el cuidado y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Todos ellos van a participar. Cuando hablamos de violencia en las escuelas, estamos hablando que la violencia va a ir dirigida a diferentes personas, ya no como el bullying, ¿no? Aguérdate. El bullying va dirigido a una sola persona en un tiempo prolongado. En el caso de la violencia escolar, puede ir a varias personas y el tiempo es más corto, es más breve. La violencia puede darse tanto del alumno o el alumno hacia el personal docente o como del personal docente hacia el alumno o como del personal docente hacia un padre o madre de familia o de un padre o madre de familia hacia un personal directivo. ¿Quiénes son las personas involucradas? Vamos a tener a aquellos integrantes de la comunidad educativa quienes ejercen la violencia. Puede ser personal docente, autoridades, ¿no? Te decía, personal administrativo, padres, madres de familia. Los integrantes de la comunidad educativa quienes padezcan esta violencia puede ser por los mismos personal docente, autoridades directivos, padres, madres de familia. Las autoridades responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes pues también son aquellos que colaboran, que respaldan, que observan, que tienen que difundir y dar conocimiento del comportamiento violento de las personas o de aquel o aquella agresora con sus pares. Cuando se presenta la violencia escolar, quienes sufren mayor violencia, quienes van a tener como a partir, ¿no? Estos factores frecuentes de la violencia, tanto del acoso escolar como de la violencia escolar, pues son estos grupos que tienen algunas características particulares. Por eso es que sufren mayor riesgo. Las personas con discapacidad, aquellas personas de género, por lo regular las mujeres también son quienes más acoso escolar sufren, quienes más violencia escolar sufren. Hablando de la supremacía masculina, ¿no? Entonces también niños, niñas, hombres, adolescentes ejercen mayor violencia sobre las mujeres. También van aquellos niños o niñas adolescentes que se les considere de diferente estatus económico, que hablen alguna lengua materna, que sean provenientes de alguna cultura, de alguna, no sé, alguna comunidad indígena, por ejemplo, aquellos que tengan diferente apariencia física, ya sea alto, bajo, gordo, delgado, son quienes más violencia escolar van a sufrir, o aquellas personas de orientación sexual, identidad o expresión de género diferente, ¿no? Bueno, no diferente, sino que salga como de este estereotipo social, de este estereotipo cultural, ¿no? Y bueno, yo te pongo aquí algunos ejemplos, los puedes ir leyendo cuidadosamente de análisis para que logremos aterrizar un poco mejor la idea. Cuando hablamos de violencia en las escuelas, es, por ejemplo, la violencia física por parte del personal docente contra una o un estudiante, una agresión a una alumna o a un alumno. Este es un ejemplo que en las redes sociales se difunde un video donde la maestra golpea a uno de los alumnos y lo hace quedar mal, ¿no? Otro ejemplo es como la violencia física por parte del alumno hacia el personal docente. Yo te puse aquí una humillación pública. También las y los alumnos nos ingeniaron para que sucediera una situación muy particular y también se burlaron de este compañero y al final, pues, los cargos fueron en contra de la directora y la maestra y fueron suspendidas de sus cargos. Otro ejemplo es la violencia física alentada por un personal docente y omisión por parte de las autoridades. La incitación a la violencia. Este es el caso de un maestro. Todos son reales. El caso de un maestro donde, pues, pide como una cantidad de dinero para pagar unas copias. Hubo un niño que no tenía esa cantidad para las copias y entonces el maestro de manera burlona, de manera sarcástica, le dice que, pues, a ver cómo le hace para conseguir el dinero, ¿no? Y que venda, ya sea los besos o que venda cachetadas para lograr tener los 25 pesos. Y entonces, pues, eso va haciendo que el maestro fomente este tipo de actividad. O sea, por ahí hubo un caso de que no fue el maestro suspendido, no, dijeron que el niño, pues, que era un niño, que no tenía importancia, que era un juego y que lo tomaba de diferente forma, etc. Entonces no cumplieron con lo que se tenía que hacer respecto a la atención primero del niño en este caso. Otro ejemplo de la violencia en las escuelas es cuando hay el ingreso peligroso de la escuela, las armas en las escuelas. Y cómo es que los niños o las niñas llevan estos objetos para asustar a sus compañeros. Y muchas de las veces, pues, esta situación lleva a algo más grave. La omisión o la eligencia para atender una situación de violencia escolar o de acoso escolar, el cumplimiento de los deberes. Muchas de las, aquí en este ejemplo, muchas de las veces yo te decía que es el personal docente el que no quiere tomar las cartas en este asunto. Es decir, no quiere hacer nada. Y muchas de las veces también primero se ve como la seguridad de las y los maestros antes de atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Y dentro del incumplimiento de los deberes, pues, en este ejemplo, es que varios niños agredieron a una compañera de la escuela, la golpearon, la patearon. Ella, al comentar a su mamá, pues, fueron a hablar con el director y el director dijo que, pues, que él no estaba el día que había sucedido eso y que, pues, no tenía como mucha importancia a lo que la niña había sufrido y, por lo tanto, no le dieron como validez a lo que ella decía. Cuando existe la violencia en el ámbito escolar, también se va a presentar o también se puede considerar violencia escolar al exterior de la escuela, en lo externo de la escuela, siempre y cuando las personas, ¿no?, o grupos que ejercen violencia en el entorno escolar tengan alguna actividad propia de la escuela. Es decir, va a afectar a las y los integrantes de la comunidad escolar cuando son múltiples las personas que pueden verse involucradas, como se muestra en este esquema. Las personas o grupos que ejercen la violencia pueden ser personal docente, autoridades, personal administrativo o servidores, madres o padres de familia. Las personas también agraviadas por la violencia externa a la escuela y las personas responsables también de la prevención y atención por las autoridades educativas, las instancias competencias para la protección de niñas, niños y adolescentes de los tres órdenes de gobierno, federal, municipal y estatal. ¿No? Federal, total, municipal. Ahora, estas violencias en la escuela ¿cómo se van a presentar? Hay violencia en la escuela cuando la violencia se da en el entorno comunitario que afecta el derecho a la educación. En estos colores verdes también te puse algunos ejemplos, no los vamos a leer porque son muy amplios y yo me llevaría mucho tiempo, pero un caso que yo te puse aquí pues es el problema, esta situación que hubo con la movilización de maestros y maestras de este sindicato hace algunos años aquí en el estado en donde a raíz o a partir de esta situación que ellas y ellos tuvieron pues ya no se fija el calendario escolar, ya no se ejerce como tal el calendario escolar, después intentan como reponer clases pero al final pues desestabilizan ya lo que viene planeado, el plan de trabajo, ¿no? Como en este caso a raíz de esta pandemia, a raíz de este de este quedarte en casa pues también niños y niñas y adolescentes se ven involucrados en un sistema diferente y aunque se quiera recuperar de alguna forma sí se va a ver como un daño, ¿no? Un daño a lo que repercute. Sin embargo, esta es una función sanitaria. En el ejemplo que yo te estoy poniendo pues hubo muchos conflictos muy fuertes, ¿no? En el entorno de todas las escuelas. Otro ejemplo es la inseguridad y la violencia en los polígonos donde se encuentran las escuelas. En este caso de Baja California pues es una de estas escuelas o la mayoría de estas escuelas se encuentran como en el centro de donde hay otros grupos delictivos donde hay pandillas donde hay este no sé algunos otros agresores y que de alguna forma van a repercutir en que las niñas, niños y adolescentes pues corran peligro al acercarse a la escuela. Corran peligro porque estas pantillas a la venta de drogas también van a ser intentar ganarse intentar acercarse a estos niños y a estas niñas ¿no? Y por lo tanto va a haber un alto índice de decepción escolar de embarazo a temprana edad o de violencia entre pares y entonces se presenta aquí el acoso escolar. También la presencia de grupos de delincuencia organizada en las comunidades donde se encuentran las escuelas. Muchas de las veces las escuelas están también alrededor de donde hay pandillas donde frecuentemente las y los adolescentes o las niñas y niños son amenazados por estas pandillas y entonces también se va a ver repercutido en una decepción escolar precisamente por la seguridad por el temor que hay de estos grupos alrededor de las escuelas. Y entonces otro factor que va a presenciar ¿no? estos grupos sobre todo de los delincuentes pues es en las inmediaciones es decir en el traslado de la casa a la escuela ¿qué tan seguro es que niñas y niños hagan este recorrido? Y de alguna forma se van a ver amenazados ¿no? por extorsiones van a ser captados por estos grupos delictivos van a ser intimidadas las niñas los niños y entonces se empieza también a ver este ausentismo esta deserción y cambio de centro educativo ¿cuáles son las verdaderas causas? ¿cuáles son las causas? ¿cuál es el origen de la violencia escolar? es multifactorial tratándose solamente de violencia en la escuela y de acoso escolar pues tienen que ver con estos factores la escasa o la nula participación de padre madre tutora en el proceso de enseñanza aprendizaje muchas de las veces hablamos en otro momento que nuestra cultura mexicana nuestra cultura huajeña es que la educación pues que le enseñan los maestros cuando tiene que ser integral es corresponsable en la educación tanto de mamá tanto de papá como de la escuela como de la sociedad en general otra de las causas puede ser la falta de la escucha de los problemas de las y los alumnos también nos falta este conocimiento esta sensibilización del personal directivo y docente de cada institución respecto a la forma de tratar a la forma de dar oportunidad a niñas niños y adolescentes en la toma de decisiones para generar o para ser agentes de cambio otra de las causas es la escasa o la nula participación de padres madres o tutores en el proceso este posible trato despectivo intolerante hacia los niños y adolescentes siempre viéndolos como algo menor que todo lo que ellos y ellos dicen no tienen valor porque no saben porque son más jóvenes porque son niños se demerita la opinión de niñas y niños y adolescentes el desconocimiento de los programas de convivencia escolar el desconocimiento de la existencia de estos protocolos de prevención y atención de la violencia tanto en el estado como en la institución educativa y entonces desde este enfoque centrado en estos factores es importante señalar que tanto el acoso escolar como la violencia escolar van a hacer que niñas y niños empiecen a tener esta exclusión social la ausencia de límites de comportamientos de niñas niños y adolescentes la exposición constante a todos los tipos de violencia y sobre todo aquellos que las y los adolescentes empiezan a ver en los medios de comunicación el fácil acceso a la posesión de armas y a la tolerancia de las sociedades es decir cada vez nos vamos viendo más normal la violencia y no es normal no debería de ser los factores que pueden originar esta expresión de violencia escolar o de acoso escolar puede ser la carencia afectiva ¿no? esto de no acercarte a los adolescentes no abrazar a niñas y niños no escuchar no opinar no preguntar qué piensan qué hacen qué quieren qué opinan la omisión es decir dejarlos que vivan que solo busquen o que no sé que integralmente las y los adultos no nos ocupemos de las necesidades de niñas y niños de adolescentes el uso del castigo corporal como un método disciplinario pensar que entre más duro le pego o entre más fuerte le pego pues me va a obedecer mal y es todo lo contrario estos modelos de crianza que ocurren ¿no? de los extremos es decir totalmente permisivo a totalmente autoritario tampoco nos ha resultado muy benéfico en esto y todo esto viene acompañado pues de los estereotipos de género de cómo debe comportarse un hombre cómo debe comportarse una mujer de la aceptación y la justificación de la violencia como un método de educación todavía nos encontramos escuchando mamás a papás decirle al maestro pégale si se porta mal pégale ¿no? como un método de corrección dándole todavía el poder al maestro o a la maestra de agredir físicamente o verbalmente a un niño niña o adolescente el no reconocimiento de los sujetos de derecho niños niñas y adolescentes son sujetas y sujetos de derecho tienen derechos independientes ¿no? las pautas culturales las pautas sociales y de comportamiento violento y también la falta de participación de capacitación del personal docente y sobre todo en materia de derechos humanos y la falta de conciencia la falta de la responsabilidad de proteger los derechos de todas las niñas y los niños y los adolescentes ¿cuáles van a ser las consecuencias? si nosotras y nosotros no atendemos las violencias que están vinculadas en la escuela pues de que disminuya el rendimiento escolar de que haya depresión de que haya daño de que tengan baja autoestima de que se va a ver repercutido también en su salud en la inseguridad de las niñas los niños y los adolescentes que haya más violencia en la escuela que haya más bullying en la escuela otra de las cosas pues que las niñas y los niños decidan ya no ir por temor porque todo el año me están molestando porque todo el año lo están violentando y prefieren ya no ir a la escuela que haya un embarazo temprano que ingresen a un grupo delictivo que ingresen también al consumo de bebidas de alcohol o de drogas a la explotación laboral al abandono de esas expectativas del proyecto de vida que hacen las y los adolescentes y tengan esta sensación de desesperanza de para qué continuar y que en la vida adulta pues tengan dificultades de acceso a un empleo de que vivan en una precariedad en un ingreso económico a la falta de seguridad social a la violencia familiar porque recordemos que se va repitiendo este patrón de violencia y bueno pues finalmente es la baja calidad de vida la la el factor de vivir en una pobreza mayor a la violencia contra la sociedad a la delincuencia o al consumo de drogas no todo esto todo esto va a impedir el desarrollo integral de las niñas de los niños de los adolescentes pero también de la sociedad en general por eso es que también nos corresponde cómo lo vamos a hacer previniendo y atendiendo vamos a implementar mecanismos para la atención para la canalización vamos a preguntar a dónde puedo yo mandar en caso de violencia escolar a quién me puedo yo acercar cómo puedo denunciar todo este mecanismo vamos a tratar de que sea en función de los derechos de las niñas niñas y adolescentes fomentar la convivencia escolar de manera armónica de ocupar aquellos mecanismos de discusión de debate de resolución pacífica de conflictos es importante también que nos especialicemos que leamos un poquito más que participemos acerca de estos debates de la resolución pacífica de conflictos conformar una instancia multidisciplinaria tanto en la escuela como en no sé en grupos de mamás papás que tengan como en los comités por ejemplo para prevenir y atender y canalizar los casos de violencia escolar y abordar los protocolos hay protocolos en las instituciones educativas para que también se puedan revisar para que se puedan trabajar en función de ellos animar a personal docente directivo y administrativo a trabajar con madres padres de familia niñas y adolescentes porque la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes en su artículo 57 nos establece que tanto las autoridades federales como las municipales y las territoriales tenemos o tienen la competencia de pues de realizar las siguientes obligaciones ¿no? de que en México se atienda la violencia escolar en la escuela la violencia escolar la violencia en la escuela y el acoso escolar como una obligación legal para todas y para todos quienes están en este cargo de autoridad de los tres niveles de gobierno y implica los servidores y servidores públicos quienes son maestros y maestras para que hagan cumplir y puedan también hacerse el violentador o la violentadora pues a una medida sancionaria ¿no? de acuerdo a la ley yo te marco aquí este artículo el 103 de esta ley general donde dice que parte de las funciones o actividades ¿no? de quienes tengan a cargo el cuidado o la patria potestad en ese momento de niñas y adolescentes asegurar un entorno afectivo de comprensión y sin violencia que sea plena y armónica desarrollando su personalidad evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente el respeto y que estén generando violencia y entonces como puedes ver esta disposición no solo se dedica a padres madres de familia sino a cualquier persona adulta todas y todas somos responsables para atender las necesidades y la integridad de niñas niños y adolescentes es el papel de todas y de todos ¿por qué? porque es determinante para combatir todas las causas de violencia sabemos que hay muchos tipos de violencia modalidades de violencia pero vamos a tener vamos a dar un poco de mayor énfasis de atención desde las edades tempranas para evitar la reproducción de la violencia ¿no? y bueno en este caso pues también para detectar estos posibles casos de violencia en la escuela y hay un marco jurídico yo solamente lo menciono aquí hay un marco jurídico tanto a nivel estatal como a nivel local como en la institución educativa que podemos trabajar aquí te dejo este directorio también de instituciones donde hay atribuciones para la prevención atención y seguimiento de la violencia escolar aquellos organismos de derechos humanos tenemos un programa de la SEP la Procuraduría de Niñas y Niños y Adolescentes y la Procuraduría General de Justicia entre otros aún así cuando el bullying ¿no? y la violencia escolar es necesario que todas y todas ejercitemos acciones para combatirlo pues es responsabilidad del personal docente de la sociedad civil de todas ¿no? para que podamos combatir podamos denunciar podamos también reconciliar esta parte de un entorno sano en la vida en el ámbito educativo de Niñas y Niños y Adolescentes y de acuerdo a los derechos humanos de Niñas y Niños y Adolescentes la educación debe ser favorable la educación debe ser inspirada y motivadora para cada una y uno de los niños y las niñas las escuelas deben de fomentar un clima humano y permitir que ellas y ellos se desarrollen de acuerdo a sus capacidades por otra parte pues también es propiciar este entorno escolar que esté reflejado la libertad el espíritu del entendimiento la paz la tolerancia y la igualdad entre los sexos y entre todos pues la amistad la no exclusión de grupos étnicos nacionales o religiosos sino como personas íntegras y que todas y todos los niños niñas y adolescentes son ejerzores de derechos humanos yo espero que esta poca información te sea útil puedes dejar en los comentarios alguna duda se me acaba el tiempo pero estamos al pendiente de llevar una contestación de aquellos que estén que mandarnos un mensajito comparte esta información y regalarnos un like yo espero verte en otra cápsula adiós y y ¡Gracias!